Este nuevo Smokey Chipotle Bien chido ¿Chido? Chévere Chido, chévere, chispa Chido, chévere, chispa Chido, chévere, chispa Chido, chévere, chispa ¡Chipotle! Nuevo Smokey Chipotle Crispy de KFC Adobado al Chipotle Combínalo en tu cubeta o prueba hoy mismo una comida de dos piezas por solo $3.99 Vive con sabor, vive KFC